en primera instancia vamos a ver las partes de un cable, conductor aislante, la forma del cable que me permiten dar inmunidad al ruido, trenzado, apantallamiento, foie y vamos a ver la chaqueta que es un elemento aunque no parezca es un elemento muy importante del cable el conductor, entonces el conductor tiene varias características que son importantes considerar la primera es el material, que sea 100% cobre o aleación cuando es aleación el núcleo es aluminio y tiene una cubierta de cobre la aleación no es mala de por si, pero como es una aleación toda aleación genera corrosión entonces un cable de aleación nos puede dar un buen funcionamiento 12, 18 hasta 24 meses, a partir de ahí nos puede generar problemas mientras que un conductor cobre cobre funcionará bien 20, 30, 40 años es más, todavía hay cables de cobre prestando servicio en las ciudades en el área de la telefonía el calibre, el calibre es el grosor del conductor nosotros tenemos, normalmente usamos la norma americana que es AWG pero también hay norma europea, entonces en la tablita de abajo vemos los diferentes calibres que se pueden presentar 10, 12, 14, 16, puede haber 0, 00 entre más pequeño sea el número mayor es el calibre, es decir un cable, un conductor calibre 10 es mucho más grueso que un conductor calibre 24 en cables UTP, ahora más adelante vamos a ver las categorías, tenemos calibre 24, 23 y 22 también tenemos en cables de incendio, podemos tener calibre 16, calibre 18 y también el conductor puede venir de dos formas, puede venir multifilar como el que tengo aquí, que son varios hilos, vienen los hilos del conductor o puede venir en un solo hilo, entonces unifilar, multifilar en la diapositiva, pues lo estoy encontrando que es solid o extended de acuerdo al calibre del conductor, es la capacidad de corriente de transmisión de él entonces quiero mostrarle algo que normalmente nunca consideramos y es que cuando mandamos un solo cable, él trabaja solo y por tanto él va a tener una capacidad de corriente pero cuando ya mandamos un grupo de cables, entonces ya esa capacidad de corriente se va a disminuir ¿por qué? por el calor, porque el calor se pasa de uno a otro cable entonces en este caso tenemos una tabla que nos muestra calibre 22, 23, 24 y 26 recuerden ¿no? entre mayor el número, el calibre es más delgado por eso el calibre 26 solo me puede transmitir un amperio mientras que el calibre 22 me puede transmitir 3 amperios cuando está en un solo cable ¿qué sucede? miren cuando tengo un grupo de 2 a 7 cables lo que antes eran 3 amperios en el calibre 22 me va a quedar en 1.8 amperios casi el 50% se reduce en capacidad de transmisión de corriente y si yo me voy a 20 a 37 cables ya es solo es .9 amperios entonces ojo, es muy importante el manejo de cables que vaya a hacer cuando voy a tener una instalación o una implementación de una solución que tenga muchos cables y eso ¿por qué? por la transmisión de calor entre cables y por tanto es muy importante el calibre el calibre del conductor el otro elemento que tenemos en el cable es el aislamiento el aislamiento es la cubierta que tengo alrededor del conductor el primer trabajo de la cubierta es aislar listo porque si no tuviera cubierta con este otro conductor ya hubiera hecho un corto el segundo trabajo de la cubierta o el aislador es identificar saber que cable estoy tomando recuerden que un cable tiene dos extremos entonces para saber que coge el mismo extremo me refiero al color pero sobre el aislamiento hay que tener en cuenta varias digamos malas prácticas de manejo que pasa debemos de pelar un cable es decir quitar la chaqueta quitar la chaqueta con herramientas herramienta para quitar chaquetas no con bisturí ¿por qué? porque cuando yo trabajo con bisturí me puedo ir un poquitico más y toco el aislamiento el aislamiento del conductor y al tocar el aislamiento del conductor estoy minimizando la capacidad de hacer su trabajo de aislar por tanto puedo tener generación de corrientes que no son cortos francos pero si son corrientes que van a hacer que mi información no llegue como debe ser entonces es muy importante usar la herramienta adecuada para pelar el cable para que? para que no tengamos en un futuro problemas en la instalación debido a corrientes que se generan por no haber usado la herramienta adecuada otra mala práctica que normalmente se usa es que se pelan los dos extremos y con los otros pares sobre todo en UTP que son cuatro pares y se mete 110 voltios allí que pasa? este aislamiento no viene para 110 voltios viene para mucho menos voltios entonces en ese momento yo puedo estar generando un corto y no va a ser un corto franco porque el aislamiento de todas maneras afecta osea minimiza la corriente pero puede generar fallas además de como vimos de acuerdo al calibre del conductor voy a tener una corriente cuando le pongo 110 voltios puedo estar sobrellevando esa corriente nominal que va a hacer el conductor se calienta él no se va a poner al rojo él se calienta pero al calentarse que va a pasar con este aislamiento se va a empobrecer y por tanto en un momento dado puedo generar un corto entonces son dos malas prácticas de de manejo del cable no usar la herramienta adecuada y ponerlo a transmitir el voltaje para cual él no está hecho y y y y y y y y y